Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor. Eminencia, un saludo para la parroquia de Iberbon en estos 25 años. Para todos nosotros, especialmente los que somos miembros del Arquidiocese de Bogotá, es una alegría celebrar estos 25 años de una parroquia tan viva, tan dinámica como la de Iberbon. Hace 25 años el Cardenal Rebollo quiso crear una parroquia en esta zona que apenas se estaba consolidando urbanísticamente y a lo largo de estos años no solamente se ha fortalecido desde el punto de vista urbanístico, la ciudad ha crecido inmensamente, sino que la comunidad también se ha fortalecido. Por lo tanto, felicitaciones para todos los feligreses de esta parroquia y que el Señor los continúe acompañando, guiando a lo largo de estos caminos de evangelización para que puedan ser sal de la tierra y luz del mundo. Felicitaciones. Y Él es quien nos da la confianza que tenemos en ustedes para estar seguros de que ya practican lo que ahora les recomendamos y lo seguirán practicando. Que Cristo el Señor les abra el corazón al amor de Dios y les comunique su propia gracia. Todo lo que se planeó se llevó a feliz término, especialmente en lo que pretendíamos con la renovación interna del corazón de los fieles, como también, como se pueden ver, las obras materiales también quedaron ya concluidas y aprovecho este medio para darle muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado de una u otra manera en esta labor. Estoy feliz por tener una comunidad como la que tengo. Padre, usted ayuda aquí en esta parroquia, colabora en el Day Verbo. ¿Qué opina de esta comunidad parroquial? Es muy bonito, es muy interesante además porque cumplí 25 años de pastoral, de ver cómo ha crecido también la comunidad. Ese sector tiene aproximadamente 10.000 personas, todo ese sector. Y es muy grato poder celebrar y ver que se ha dado frutos. Entonces estamos de plácemo y gracias a Dios. Nosotros crecimos como comunidad en esta parroquia. Hace 21 años llegamos nosotros a esta parroquia. Estaba Monseñor Carlos Sánchez todavía y luego cuando hicieron el cambio de párroco el Padre Rafael de Brigar fue para nosotros un soporte, un sostén. Es muy especial compartir como laico consagrado estos 25 años de una parroquia que es muy importante a nivel de Bogotá, una parroquia pionera en el SPAC a nivel arquidiocesano. Es una gratitud muy grande que los laicos sentimos de ver la acogida tan grande que hoy nuestra comunidad parroquial y personas de otras parroquias vienen a acompañar este momento tan significativo e inolvidable. Me siento totalmente orgullosa, satisfecha y agradecida con Dios por servir a nuestra parroquia. ¿Y qué opina de la comunidad? La comunidad es una comunidad maravillosa, siempre está presente, siempre nos está acompañando y nos encanta servirle a ellos. Bueno, yo condenso esa experiencia de 25 años de esta parroquia en una frase que tal vez todos hemos escuchado de Monseñor. Obras son amores y no buenas razones. Pues creo que en esa frase célebre se condensa lo que ha sido la parroquia de Iberbun, obras y amores. Y no solamente por la labor pastoral de todos nuestros sacerdotes y por las homilías y por la palabra, sino porque todo eso está enmarcado en acciones, en obras y especialmente en ejemplo a la comunidad y muchísima enseñanza. Levanten donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. No te falte la esperanza, no te falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo.